Música Cuando me aprietan bailando yo me siento sofoca Cuando me aprietan bailando yo me siento sofoca Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada ¡Ay, ay, Pepe! ¡Ay, ay, mamá! Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar ¡Ay, ay, ay, mamá! Pero na, 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 na Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Música Música Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada Pero si bailo con Pepe, ay, Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe, Pepe no siento nada ¡Ay, ay, Pepe! ¡Ay, ay, mamá! Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar ¡Ay, na, pero na, 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 ay, na, na!